bueno seguimos acá explicando un poco sobre los insertos para el muchacho que me preguntó que no tiene calibre como mide la profundidad como sabe la profundidad para poner un inserto bueno tenes el orificio donde vas a hacer el inserto vas a buscarte un palito alguna ramita algo para poder adentro medir metes adentro hasta donde vaya hasta el tope hasta donde llegue hasta el fondo no llegue hasta el fondo esto se tendría que hacer con un cálido pero si no tenés así la medida está al fondo sacas y esa es la medida entonces vas a calcular si mira que ese inserto iría perfecto este inserto tiene 15 vueltas así que con 7 ya estaría bien calcula 15 está más que bien entonces vamos a ver la herramienta más o menos ahí hasta donde tendría que hacer rosca si mira con que la rosca está ahí la herramienta hasta ahí está perfecto tenemos hasta por acá para hacer rosca así que mira si este sería el diámetro del interno del orificio todo esto puede ser rosca desde ahí desde la punta hasta acá atrás más o menos en otro vamos a ocupar desde acá a esta distancia más o menos vamos a ocupar porque es más o menos en los que va a dar ahí si si es lo que te decía recién cualquier duda consulta 351 608 112 lo que no se pueda hacer le vamos a encontrar solución junto si acompáñame en esta locura de la mecánica los motomecánicos como siempre suzuki y otras apóyame con online los que quieran colaborar con alguna donación ahí está el alias siempre subiendo contenido solamente para mis redes y lo puedes buscar en youtube también en en instagram y en facebook si no estamos viendo